¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y qué alegría de estar con vosotros. La receta de hoy vamos a hacer criadillas de cerdo. Es una receta de casquería súper fácil y buenísima, con harina de tempura. Espero que os guste. ¡Qué alegría de estar de nuevo con vosotros! ¿Tenía unas ganas de volver? ¿Habéis visto que no he subido vídeos? Es que he estado malita. Me he caído. He tenido un brazo en cabestrillo y he estado de baja. Por lo tanto, no he podido hacer nada. Pero ahora ya he vuelto con muchas fuerzas, con muchas ganas. Y muy contenta porque el canal, a pesar de no haber subido nada, ha subido los nuevos suscriptores. Y sobre todo, tenía unas ganas de volver, de incorporarme a mi trabajo y de poder subir vídeos. Y sobre todo, de estar con vosotros. Espero que esta receta os guste, que es súper fácil, es una receta de casquería. ¡Comenzamos con la receta! Criadillas de cerdo. Vinagre, agua. Harina para tempura. Agua. Pimienta negra, sal. Estas criadillas, estáis viendo que son de cerdo. También pueden ser de ternera o de cordero. Y las vamos a cortar finitas. Las criadillas las vamos a poner en un bol, porque las vamos a macerar con agua y con vinagre. Y un poquito de sal. Las criadillas las podéis comprar en la casquería. También en la carnicería. Las criadillas no son caras, es un producto barato. Para la maceración vamos a necesitar vinagre, agua, sal. A las criadillas le vamos a poner vinagre, agua, mitad por mitad y vamos a poner un puñado de sal. Y esto lo vamos a dejar macerando de 3 a 4 horas. Lo vamos a poner en el frigorífico. Han transcurrido las 4 horas. Pasadas las 4 horas las vamos a poner debajo del grifo para escurrirle todo el agua. Se enjuague muy bien y no sepas nada vinagre. Vamos a preparar la harina de tempura para freír las criadillas. Esta es una harina especial que venden en los supermercados, pero también la podéis hacer con harina normal y agua fría. Eso siempre para la tempura, agua fría. Entonces le vamos a incorporar agua fría y vamos a mezclar. Ya es como llegó la tempura. Le he tenido que agregar un pelín de más agua porque me había salido muy espeso. El agua ya, como he dicho, y lo vuelvo a repetir fría. Cuanto más fría, mejor. A la tempura le vamos a incorporar un poquito de sal. Mirad cómo tiene que quedar, sin ningún grumo y este es su espesor. Vamos a salpimentar las criadillas. La pimienta es negras y ahora le damos la vuelta. Les repetimos la misma operación. Vamos a freír las criadillas. Entonces las metemos en la harina de tempura. Que se cubran bien. Escurrimos lo máximo posible y las metemos en el aceite. Vamos a ir sacando las criadillas. Hemos terminado la receta de criadillas de cerdo y estáis viendo cómo ha quedado. Le he hecho esta presentación y luego, para poderla comer, le he puesto ajo a la almiré. Que arriba os dejaré el vídeo de esta receta que es del Artiplán y sobre todo de mi pueblo de Castriz, que la tenemos subida en el canal. El ajo a la almiré acompaña siempre muy bien para las carnes. Espero que hagáis las criadillas con harina de tempura. Que están crujientes, esponjosas, jugosas. Y esto lo pueden comer hasta los niños. Esto está buenísimo a hacerlo. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal. Dale a me gusta. Con este sencillo gesto me ayuda a que yo pueda seguir subiendo vídeos. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Coméntalo con tus vecinos, con tus amigos, con tus primos. Si activas la campanita sabrás cuando suba un vídeo. ¡Un besate! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!